Música más Si la sabe, cántalo conmigo Eran cien ovejas Que había en el revanio Eran cien ovejas Y amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Cántalo conmigo, vamos, lo quiero oír Las noventa y nueve Vivo en el abril Vivo en las montañas A buscarla fue La encontró viviendo Temblando de frío Unió sus heridas La tomó en sus brazos Y al revivir Y al revivir Volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Que van por el mundo Y al revivir Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin consuelo Y sin su verdo Cántalo conmigo Las noventa y nueve Las noventa y nueve Dejo en el abristo Y voy en las montañas A buscar la fuente La encontró viviendo Teblando de frío Fugió sus heridas La tomó en sus brazos Y al revivir Volvió ¿Cuánto adoran? ¿Cuánto le adoran al pastor? El pastor de pastores El que los rescató ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de pensarlo Me voy pa' la iglesia A buscar de Cristo Y en mis oraciones Le pido que siempre Pueda yo vencer Y si en algún día La muerte me llama Yo diré contento Porque con mi Cristo Entraré a una vida A una vida eterna Donde todo es amor Y si en algún día La muerte me llama Yo diré contento Porque con mi Cristo Entraré a una vida A una vida eterna Donde todo es amor Yo nada temo De lo que la vida Trate de ocultarme Trate de ocultarme Entraré a una vida A una vida eterna Donde todo es amor Donde todo es amor 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 ¡Gracias!